¡Oh, mi amor! Hay días que comprender que siempre van a hogar Hasta que perdí en el que no se me atenderá Sé que el fin te conquistó, no te ponen en tu paz No quiero mucho por hacer, tú ya no estás Oh, baby, ¿cómo puedo hacer? Sabes que no sé que para que tú te quites a ti No me sigo ni para dejarte ir No me va a pasar esta vez Yo te lo muevo Yo te lo muevo Yo te lo muevo Yo te lo muevo Quédate más Tratando de vivir sin ti Soñando sin soñar Déjame intentarlo Soy una vez más Cada calle donde paso Si yo estoy ahí está Esa que fue una vez Que supe adorar Oh baby como te voy a hacer Sabes que lo siento Para que tú te quieses a ti Voy siempre a ti para dejarte ir Quédate perdido Me va a pasar Esta vez más Cada vez Quédate más 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 Déjame, nena, que no te sirve valorar Estoy arroviado, dame otra oportunidad Libérame de este castigo Que hoy afuera me frío Quédate, te lo suplico, te voy a cuidar Quédate más 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 ¡Gracias por ver el video!